El MyFatter's House Bed & Breakfast ocupa una encantadora casa situada en una colina. Ofrece vistas a viña del mar y alberga un jardín con piscina al aire libre y zona de barbacoa. Además, el establecimiento cuenta con aparcamiento gratuito y se encuentra a un kilómetro de las tiendas de la calle Valparaíso. Las habitaciones del MyFatter's House Bed & Breakfast están decoradas con colores vivos y cuentan con televisión por cable. La mayoría de ellas dispone de baño privado. El establecimiento sirve el desayuno todos los días. En el jardín se pueden hacer barbacoas. El MyFatter's House Bed & Breakfast se encuentra a 300 metros del Parque Quinta Vergara y a 600 metros del funicular Villanelo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias!